¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. En este caso, edición Sub-20. Copa Libertadores Sub-20. Estuvimos hace un rato nada más con lo que fue la primera semifinal de la Copa Libertadores Sub-20. Este torneo que se está disputando en Ecuador, en el cual está haciendo de local independiente del Valle en estos momentos. Porque ya clasificó a la final. Van a tener, como les dije, el video ahí abajo para ir a verlo. Y ahora nos encontramos con la segunda semifinal. Peñarol frente a Caracas. Dos equipos que vienen haciendo una gran competición. Que venían haciendo una gran competición. Y en este caso, Peñarol se terminó llevando el duelo. Yo creo que de manera justa y contundente, viene haciendo una gran copa. Viene invicto, de hecho, en la fase de grupo ganó dos y empató uno. Creo que el que empató fue contra Internacional de Porto Alegre, si no me estoy equivocando ahora mismo. Pero bueno, viene haciendo una regular competición. La verdad, viene muy bien. Un buen nivel de fútbol. Nivel también en cuanto a lo físico, por lo que estoy viendo. Hoy en una cancha pesada, porque en un momento se suspendió el partido por lluvia. Una cancha pesada, complicada. Supo sacar adelante el partido Peñarol y se lo termina llevando, creo yo que, de manera justa. Por más que después entremos en detalle de, che, tuvo más situaciones Caracas o estuvo más situaciones Peñarol. La realidad es que, en lo que fue el trámite del partido, estuvo bastante bien. Estuvo sólido. Por lo tanto, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido entre Peñarol y Caracas por la sub-20. El domingo tenemos la final. Independiente del Valle, Peñarol. Finalaza. Finalaza terrible la final que tenemos el domingo. La vas a vivir acá en Sudá. Así que estén atentos. Suscríbanse al canal y activan la campanita. Y nos siguen en Instagram para no perderse de esa final. Y ahora sí le vamos a dar play a lo que fue el resumen de este gran partido. Que tuvimos la cancha ya un poco castigada, digamos. Por lo que fueron los, el enfrentamiento previo a, que fue Guaraní e Independiente del Valle. Previo a este de Peñarol frente a Caracas. Me quedé sorprendido por el buen nivel que demostró Caracas en esta competición. Es más, les voy a decir un poco de los resultados que fue obteniendo. Que fue obteniendo, perdón. Me equivoqué ahí. Independiente Sub-20, el sábado 5 de febrero, perdió con Independiente del Valle por 3 a 0. Después, el martes 8 de febrero, le ganó 1 a 0 a Blooming. Después, el viernes, le ganó 5 a 1 a Sporting Cristal. Uno de los más flojos de la Copa, me animaría a decir. Y, por último, hoy en semifinales, pierde frente a Peñarol. Pero muy buena fase de grupo se mandó, la verdad. Perdió solo contra Independiente del Valle, que es una aplanadora últimamente. Mientras estamos viendo las primeras jugadas del partido, después les voy a nombrar un poco de los jugadores. Así ya los van teniendo en la cabeza, de cara a futuro. Así el día de mañana, cuando vean un jugador en primera, digan. Che, este lo vimos en el canal de Suda, en la Libertadores Sub-20. Y ahora la está rompiendo en algún equipo. Así que, ¿por qué no? Estaría buenísimo poder ver ese tipo de cosas. Porque, vuelvo a repetirlo, se vio muy buen potencial en esta edición de Copa Libertadores Sub-20. Me gustó bastante. Por ejemplo, Alonso, que se marcó un doblete hoy, de Peñarol. Ambas definiciones muy buenas. Después, Zulbarán también, que marcó el gol de Caracas. Entre otros que ya vamos a estar nombrando. Pero bueno, hasta el minuto 13 de partido, que fue cuando llegó este golazo, estuvo bastante igualado. Llega este gol y un poco rompe el partido. En el sentido de que Peñarol empezó a estar más relajado, empezó a estar más tranquilo. Es un muy buen gol. Es un golazo. Es una muy buena jugada para empezar. Un buen pase en profundidad. Después, la frena muy bien ahí en el área. Un taquito hermoso. Y como venía, la agarró. Mirá, ahí está. Si me supieran los nombres de los jugadores, se los diría. Pero la realidad es que todavía los tengo que conocer. Para el domingo, les prometo que más de uno lo voy a sacar de vista. Pero bueno, lo importante es la definición de Alonso. Por el piso, aprovechó la cancha rápida, rasante. Es un golazo. Es muy lindo gol. Muy buena definición. Del número 13 de Peñarol. Que bueno, que después iba a marcar un doblete. Pero espectacular, la verdad. ¿Pero qué pasó? Tan solo 13 minutos después, iba a llegar el gol de Caracas. El empate de Caracas. Llegó justo cuando estaba jugando bien Caracas. Esa es una de las cosas que hay que decir. Caracas estaba jugando bastante bien. Estaba teniendo la pelota. De hecho, lo están viendo ahora mismo en pantalla. Estaba manejando la pelota de lado a lado. Se notaba que estaba relajado. Que estaba tranquilo. Que sabía que jugando bien iba a llegar el gol. Y de hecho, en el gol pueden ver la cantidad de toques que se realizaron. Porque mirá, ahí están viendo. Están viendo. No sé cuántos toques iremos ya. Estaría bueno poner el contador. Y después terminan esto. Un centro casi desde la mitad de la cancha. Que pica. La cancha rápida. Estaba lloviendo. Y Zulbarán termina metiendo este golazo. Porque es una muy buena definición. Nada que hacer para el arquero de Peñarol. Que termina vencido. Y termina el 1 a 1. En el minuto 26 de partido. Después se iba a parar en el segundo tiempo del partido. Por la lluvia fuerte. Pero bueno. En el minuto 81 iba a llegar recién el gol de Alonso. Para emocionar al equipo. Porque llega en el momento de los 10 minutos finales. Cuando no te dan más las piernas. Cuando ya estás cansado. Miren lo que era la cancha. Miren lo que era la cancha. Terrible. Y recordemos que estos pibes tienen abajo de 20 años. Tienen abajo de 20 años. Y se tienen que bancar 90 minutos con una cancha pesadísima. La pelota estaba pesada también. Encima estaba rápida a la vez que pesada. Entonces todas esas cosas alimentan un poco. Para decir che aplauso para esta gente. Que la rompió toda. La realidad es que la rompió toda. Lo vengo diciendo. Es un muy buen nivel que se está demostrando en esta copa. Y el gol es un golazo este también. Alonso está desquiciado. Está loco Alonso. El delantero de Peñarol. Terrible lo que se jugó hoy. Se jugó la vida. Jugó un partidazo. Yo creo que próximamente lo vamos a ver. Ya empezando a dar sus primeros pasos. Con el plantel de primera. No mucho más que eso. No voy a decir mucho más que eso. Porque como saben no me gusta quemar a los pibes. A los juveniles. Me gusta verlos de a poco. Ver cómo van creciendo. Y en este caso Alonso tiene pinta de... Tiene pasta para poder ya empezar a dar esos primeros pasos. Pero bueno. Yo creo que lo van a llevar de a poco. Desde el lado de Peñarol. Así que nada. Triunfo Carbonero. 2 a 1. Pasan a la final. Después hubo una expulsión a Brian Ortega. Creo que es. O me estoy equivocando yo. A ver. Esperen. Esperen un segundo. Sí. Brian Ortega. De parte de Caracas. Expulsado. ¿Cómo fueron las formaciones? Bueno. Por el lado de Peñarol fueron. Rodríguez. De León. González. López. Omenchenko. Silva. Ferreira. Mansilla. Méndez Cruz. Y Alonso. El goleador. Terrible. No es el 9 de área. Pero sí. Es el 9 de área. Podemos decir que es el 9 de área. Junto con Cruz. Cruz es quien tiene la 9. Y bueno. Y Alonso tiene la número 13 o 15. ¿Por qué a mí me figura que tiene la 13? Me pareció ver que decía que tenía la 13. Y acá dice 15. Bueno. No importa. Entre la 13 y la 15 debe estar el número. Es solo un palito más para unir ahí. Nada más. No tiene nada más que agregar. Después. Por el lado de Jorge López. Que puso estos 11 titulares para Caracas. Que es Benítez. Qué letra de mierda. Por favor. Molleda. Guzmán. Tamayo. Rivas. Que fue el capitán. Ortega. Quien termina expulsado. Ramos. Torres. Alviso. Zulbarán. Y Guarirapa. Guarirapa. ¿No? Sí. Bueno. Si me equivoco con algún nombre. Ya saben. Me lo dejan abajo. La letra de Caracas está así. Finita. Muy finita. Pero bueno. Lo importante es que esta gente es la que hay que aplaudir. Porque hicieron una copa extraordinaria por parte de Caracas. Me gusta ver este buen nivel. Siento que le va a venir bien también al fútbol venezolano. Este tipo de camadas. Que también van a alimentar lo que es la vino tinto. Así que muy bien. Y bueno. Peñarol. Felicitaciones. Nos veremos el domingo. Y también los hinchas de Caracas. También pueden estar acá el domingo. Para ver la final. Lo que va a ser Independiente del Valle de Peñarol. Una finalaza. Ya se los digo. Finalaza. Terrible lo que vamos a tener. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Síganos en Instagram. Y ahí no se van a perder. De cuando subamos la final. Y como no. Nos vemos mañana. En un nuevo video acá en Suda. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Y chau chau.